¿No estás dejando tus ojos en ese muchacho que no hace otra cosa que venir acá, encerrarse en el locker o en la bodega con muchachas? ¿Quién sabe hacer qué? No puedo. Esto me quedó grande. No puedo. Definitivamente no. ¿Qué está pasando? No se amó. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.